El flujo de personas en la parada que da servicio de transporte hacia Samaná era significativo este jueves. Algunas personas dicen que tras el confinamiento por el coronavirus han decidido salir a unas breves vacaciones de Semana Santa. Que se cuiden, eso es lo único que puede controlar un poco esto. Muchos pasajeros esperando la guagua, que van para Samaná, la galera, la terrena. Mire como están esperando las guaguas para ahí, se han estado yendo todas llenas. ¿Cuántas unidades están saliendo? Aquí viajan 14 unidades, hasta ahora esas son las que van a viajar en el día de hoy. El subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, anunció hoy que fueron instalados 400 puestos de socorro con 3 hospitales móviles. 20 puestos en los barriarios y de a 10 personas en los puestos de carretera. Mientras Ignacio Pérez, director de la Cruz Roja en Santiago, hace un llamado a la población para que actúe con prudencia. Recuerda los problemas de escasez de sangre que se presentan en casos de emergencia. Viene una Semana Santa que nos va a dar experiencia para otra. ¿Por qué experiencia? Porque una Semana Santa nos toca con una pandemia. De acuerdo a las autoridades de salud, los hospitales de Santiago están en condiciones para responder ante emergencias que se presenten. En Santiago, China del Marte, FNN.